¡Hola Kimochitas y Kimochitos! Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo una pequeña muestra del producto de Forever Magic que me envió esta pomada y también trae su brochita. Que aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando el indirecto si es que les gusta. A mí la verdad sí me encantó y aparte porque tiene la brochita y aparte tiene el cepillito. Así que son dos en uno y vale mucho la pena, si no se te pierde. Así que esto es la pomada por fuera y por dentro es negro con este marrón. Hay otros colores también y yo tengo como ven no tengo mucha ceja y estoy ahí toda calvechis de ceja. Así que voy a agarrar la misma brocha y voy a estar poniéndome la pomada y tratando de darle forma a mi ceja. Así que poco a poco ahí voy a estar colocando toda la pomada. Primero por la parte de abajo como pueden ver, rellenándola muy bien y luego voy a estar por la parte de arriba. Primero por la parte de abajo como pueden ver. Ahora voy a estar cepillando mi ceja por la parte del comienzo y también un poco en la parte de la colita. Y con este brochita tratando de rellenar en los espacios que no pinto. Y pues ahí ya lo acomodan más o menos al gusto de cada una. Y yo rellené bastante la colita para que se vea de oscuro a más claro. Y ahí poco a poco ya la voy terminando y los pelitos de adelante los cepillo para la parte de encima. Y después los cepillo hacia atrás. Hace todo muy bonito y luego ahí sí se agarra un corrector líquido. Puede ser una base, puede ser un corrector en crema, lo que ustedes manejen mejor. Y ahí pues yo voy a estar utilizando una brocha angular para hacer, corregir la ceja. Y poco a poco marco primero al comienzo y luego poco a poco lo voy poniendo hacia atrás. Esta parte sí traten de hacerlo bonito porque como ya esto es el final ya las cejas van a quedar así. Así que al momento que hagan su corrección de ceja con el corrector traten de hacer lo mejor que puedan, quimochitas. Lo mejor para que las cejas salgan muy bonitas. Y también así de esa manera puedan darle forma. Aunque se hayan puesto la pomada súper feo y todo por aquí y por allá. Al momento que van a hacer ustedes la corrección de la ceja ahí tienen chance de corregirlo. Y hacerla dibujar sus cejas y se vean más bonitas. Y también cuando ponen el corrector es una forma también de este... Para que así sus cejas luzcan más. Así que voy por la parte de encima ahora. Que esta es la parte más difícil. Pero nada, es imposible. Así que ustedes practiquen que verán que poco a poco lo van a lograr. Así que ahí poco a poco vengo, pues se podría decir directo. Y en la parte de la culita como que me doy la curvita para pegarlo con la otra parte de abajo. Listo. Ahora tienen que agarrar una brochita para que difuminen todo el corrector que está por los lados. Así que agarren una brochita. Puede ser cualquier brochita. Pero que sea chiquita para que así lo manejen mejor. Así que yo agarro esta brochita que me compré en el Dyson. Que es muy buena para lo de la ceja. Y ahí me pongo a difuminar todo muy bien. La parte de arriba y la de abajo. Y lo que es el comienzo de mi ceja en la parte de encima. Trato de quitarle un poco como pueden ver un poco la parte muy marcada. Para que así se vea mucho más natural la ceja. No sé, tal vez todas no lo hacen. Pero a mí me gusta hacerlo de esa manera. Porque la ceja se ve más natural. Y ahora le da una cepilladita para que ya las cejas queden súper bonitas y bien naturales. Para esta pomada no necesariamente pueden ponerse un fijador de cejas. Yo no utilicé en esta vez. Porque la verdad es que secó súper rápido, muy bonito. Y se quedó así todavía en chévere la ceja. Y bueno, pues si ya es opcional. Si quieren lo pueden poner un fijador. Pero yo la dejé así y así me encantaron. Espero que a ustedes también. Les mando muchos besos. Gracias por ver este video. No se olviden de compartir este video si les gustó. Y dejarme su dedito arriba. Así que no se olviden de suscribirse también. Nos vemos. ¡Gracias!